Lo han pintado al fuego y me han dicho, me han dicho, que no van a hacer más. Es el último toro que queda en España. ¿Y qué es España? Pues no lo sé, no lo sé, pero esto es España. ¿Y quién da 100 quince años? Esto es un fuego. ¿Quién me da 115 euros por esta mierda? ¡Aguien! ¡CiENTO VENTE! ¡CiENTO VENTE! ¡Adiós, ADIós! Y me parece un regalo, pues España. Me parece un regalo. No lo van a hacer más todos como ustedes. ¡CiENTO VENTE! 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 como este. No van a hacer un toro más cómodo. Y menos con esos cojonazos. Que le cuelga los huevos. Que da miedo. 130 euros. 130 euros. 135 euros. ¿Ganéis? ¿Dónde? 135. 135. Estamos... ¡Que se quiten la camisa! ¡Perdón, perdón! 135. Lo siento, Sandra. 135 euros por un toro que no... que el que se lo quede va a ser el único que va a tener un toro porque no van a hacer más. No van a hacer más toros como este. Es un regalo, por Dios. ¿Cuánta edad hay? Este toro está para pintar el huevo. De pelota, Andrés. ¡Hasta la vez que digo 121!